Amigos, para hacer unos comentarios sobre este tema que hemos comenzado con la falda, no estaba pautado para discutirlo Mira, yo creo que aparte de mi sugerencia que sí, que las niñas se puedan poner los pantalones en las escuelas por las razones que discutimos anteriormente y yo creo que cualquiera que tiene hija o hijos en la escuela o piensa y lo analiza, se da cuenta que es lo correcto, es lo más seguro es una manera de parte de nosotros al diseñar el uniforme e imponerlo en el lugar es una manera de actuar responsablemente hacia ella porque le exigimos muchas cosas pues tenemos que ayudarlas para que cumplan con ella yo lo veo como un acto de responsabilidad el permitirle hacer eso, pero quiero hacer el siguiente comentario, nosotros en Puerto Rico para bien o para mal dirían algunos, yo digo que para mal estamos acostumbrados a exigir a exigir y tengo el derecho tengo el derecho tengo el derecho tengo el derecho a cambio de que de que es tu responsabilidad de darme todo lo que yo te pide y darme todo lo que yo te pide y si tú no lo haces pues yo voy a hacer que tú te sientas mal tú no estás cumpliendo tú eres un sinvergüenza tú no tienes principio tú no tienes ética y eso nos está matando señores nos está matando llega la hora en que te vamos a reconocer los derechos que tú reclamas pero esa carta circular va acompañada de las responsabilidades que tú tienes como estudiante dentro de esa escuela la responsabilidad que tiene tu padre también como parte de esa comunidad académica entonces estamos hablando pero no me pida todo el tiempo dame, dame, dame a cambio de nada haciendo a todos los demás sentirse mal vamos a hacerlo tú lo quieres hacer vamos a negociarlo aquí llegamos estos son los que tú quieres eso te lo vamos a reconocer por ley o por por lo que sea porque podría decir 20 cosas pero eso va acompañado de las siguientes responsabilidades si tú cumples con tu responsabilidad tú tienes tus derechos y aquí se nos olvida que todo todo derecho tiene una responsabilidad y una obligación es como tú lo dijiste ahorita pues mira vamos a reconocerle este derecho a estos estudiantes perfecto pero entonces el estudiante tiene que reconocer que tienes unas obligaciones que inclusive tú fuiste un paso bien lejos te vamos a tratar como adulto en las cuestiones legales en las responsabilidades que tú tienes tú traes unos ejemplos Efraín en el hogar que ese niño se va a sentar un día y tú llegas y tú tomándote una cerveza ¿qué pasa? eso es mi derecho eso es mi derecho o fumándose un tabaco de hierba en la sala de tu casa y tú no le puedes decir nada porque si él tiene su falda puesta porque tú se lo vas a decir y usted va a decir yo tengo mi falda puesta hoy tú no me puedes decir nada y Jorge dentro de mi familia yo tengo personas que todos tenemos personas que ellos tomaron su decisión y yo los amo los amo los adoro los quiero uno de los seres más queridos de mi parte de mi familia es que yo no tengo ningún problema yo tampoco lo tengo pero mientras estemos compartiendo tiene que haber un respeto mutuo o sea porque lo que tú hagas dentro de tu intimidad yo no tengo problema eso es tu decisión igual que dentro de la mía pero tienen que haber tenemos que confraternizar con respeto y ahí es donde está la línea fina que yo entiendo que se está rompiendo y yo lo quiero llevar más allá en términos de existir límites ahora obviamente nos exponemos y nos abrimos pero de igual forma yo digo que para nuestra generación va a ser mucho más difícil primero porque a la hora de tu enamorarte no sabes de quién te estás realmente enamorando qué fue lo que hubo antes qué es lo que está entre medio con quién es que estás si tú entonces vas a aceptar a la hora de tomar una decisión de unirte con alguien porque eso es algo que ahora tú tienes que hablarlo desde otra perspectiva con tu chico y con tu chica y en casa tenemos un adolescente o sea que que las repercusiones son mayores por el hecho de que tú puedes trabajar con tu identidad puedes hacer a nivel legal pues tienes te permiten ciertos cambios a nivel demográfico pues todo esto ya tú entras a trabajar hay otras repercusiones a nivel social y cómo cómo entonces cómo nos movemos porque entonces no sabes realmente que si la persona que está ahí es la que dice ser o realmente tuvo cambios porque su necesidad o su fisiología o su a nivel psicológico pues eran necesarios yo no no creo en cambiar este como tú te sientas hombre o mujer independientemente de lo que tú eres ¿verdad? yo creo que eso hay que respetarlo pero todo en nuestra sociedad y repito todo en nuestra sociedad tiene una estructura yo quiero ver en las iglesias católicas evangélicas protestantes todas las iglesias que empiecen a llegar hombres con falda ¿qué van a hacer esos pastores? ¿qué van a hacer estos sacerdotes? cuando nosotros tengamos un secretario de una agencia de gobierno que llegó a trabajar hoy en falda porque hoy se levantó y le dijo a la esposa préstame la falda que me la voy a poner hoy para trabajar ¿qué vamos a hacer con eso? se puede dar a nivel de gobernante en legislatura quizás la gente pensará que eso es llevarlo al extremo pero no esto es un primer paso no es el extremo porque estás criando de esa manera y no es que lo haga el de hoy es que lo va a hacer el que está dentro de 20 años y tiene el mismo efecto y lo digo respetando los derechos o sea cada cual que haga lo que quiera dentro de las estructuras correctas porque yo no me imagino soldados de los Estados Unidos soldados de cualquier gobierno del mundo usando falda porque precisamente tiene un uniforme que los identifica precisamente a qué rama pertenecen los rangos y todo y no es por capricho es que es una sociedad organizada que opera de esa manera los uniformes de los niños en la escuela no es para hacerle la vida imposible identificar lo contrario es por seguridad para tenerte identificado con tu uniforme y tu color que se puede identificar de qué escuela del área tú vienes o sea es una cuestión de seguridad no es de moda porque si fuera de moda pues los muchachos se vestirían como quisieran ¿no? es seguridad y tenemos que aprender tenemos que aprender desde temprana edad y esto es desde que naces hasta que tú te puedas valer por ti mismo que demuestre que puedes hacerlo de que vivimos en una sociedad estructurada y hay ciertas cosas que hay que hacer en cierto momento si para ir a la escuela tienes que poner tu uniforme de tal color bajo tal estructura señores si usted quiere estudiar eso es lo que hay cuando tú salgas de ahí tú haz todo lo que tus papás te permitan y tú quieras perfecto pero a ti no se están violando los derechos es que tú formas parte de un grupo en ese momento que se identifica de esa manera y tu seguridad va por encima de cualquier otra consideración he dicho no y este Jorge los valores en ese sentido cuando nosotros miramos la educación de estos muchachos desde temprana edad si no hay unas estructuras vamos a tener un caos alrededor nuestro y yo entiendo que si lo miramos desde la perspectiva religiosa nosotros no somos quien para juzgar a estas personas son bienvenidos a la iglesia obviamente todos somos pecadores todos tenemos nuestros problemas y esa el hospital de nosotros a nivel espiritual es la iglesia yo entiendo que no deberíamos tener ningún problema ahora siempre con respeto y entonces lo primordial es que la biblia es la que nos da a nosotros la guía espiritual y después que se respete lo que está ahí escrito yo entiendo que podemos convivir todos sanarnos todos porque yo no soy perfecto yo cometo mis pecados también y no soy quien para juzgar a los demás pero si trato de regirme bajo unos valores bajo una ética para así no afectar mediante mis pecados a otras personas y la palabra clave aquí hay una estructura hay una sociedad y la tenemos que seguir y las cosas no están puestas en vano las cosas tienen un propósito y repito los uniformes es cuestión de seguridad no es ni la moda ni para castigar estudiantes no es una materia de seguridad y no no teníamos previsto hablar de este tema pero ya lo hemos tocado y dejó claro establecido de que aquí según se han expresado me corrigen ustedes ninguno nos oponemos al derecho que tiene cada individuo hacer lo que es o lo que determinó y manifestarlo tiene todo el derecho dentro de una estructura de una sociedad donde vivimos todo tiene su lugar y todo tiene su momento no me trates de imponer lo tuyo haciéndome sentir mal a mi ni yo te voy a imponer lo mío haciéndote sentir mal a ti ah pero las cosas se hacen todas como dicen ustedes la sociedad lo tiene establecido de esa manera por cientos cientos y cientos de años esa es la realidad pero recuerda te reconozco todos los derechos que tú quieras reclamar pero con una carta de responsabilidades que va a ir paralela al lado tú quieres esto esta es la consecuencia tienes que cumplir con estas otras cosas si están dispuestos a eso pues estamos en una sociedad que vive en paz y amor porque estamos todos de acuerdo todos cumplimos con nuestro exigimos nuestros derechos los recibimos y cumplimos con nuestra responsabilidad y nos sentimos como seres humanos y como ciudadanos completos porque exigimos que nos dieron y cumplimos con lo que nos pidieron correcto eso quedó bien escríbelo y pones que es ya se olvidó no pero lo está grabado está grabado pero yo me acuerdo pero ya se olvidó pregúntame él es así espontáneo no pero eso está buenísimo hello patricia si me tengo que ir ajá que se tiene que ir pues yo voy a ir una pausa ahora y tan pronto regresemos no van a ver al muchachito en el panel porque sabemos que lo mandaste a buscar que tiene que abrir el taller eso también es espontáneo porque nunca coge el teléfono al menos que sea doctor norman sé que te tienes que ir ya ahí te recibí la llamada de patricia gracias por estar con nosotros hubo como de costumbre que tenemos esta noche jueves de record tenemos el tip del día los fans del día tenemos noticias hoy por fin se ve la luz al final del túnel después del lío ese de tacata y las bolsas de aire ya empezaron a llegar y los clientes de onda ya empezaron a llegar los boletines para ir recogiendo esos vehículos para ir poniendo las bolsas de aire nuevas así que se está viendo positivo esta noche a las 6 de la tarde en auto resuelve en vivo pueden ver a cubi y a hugo ahí que le van a estar contestando todas sus interrogantes y preguntas sobre sus automóviles recuerden en vivo y pueden llamar y hablar con ellos te veo esta noche en el aire gustosamente gracias por estar aquí amigos vamos a una pausa y continuamos con nuestra conversación de la mañana de hoy chau